O... 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 Casi nada lo que se va a escuchar hoy es castellano normativo. Uno. El tigre de hace. Dos. Tres. Del reino. Cuatro. Cinco. De a poco corra afuera. Seis. Siete. Sobrevuela. Ocho. El pulpito de Dios. Nueve. De las que lee. Diez. Tinta a su palo. Once. O. Doce. A. Trece. Cabellera Pre. Catorce. Florilegio de la Peña. Quince. From France. Ma 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 mandala. ¿Te acuerdas? Ten recordes. Ten record. Tens rencor. Tens rencor al cor. Vuestra coca no. Si vols, coca de llamba. Si vols, coca de trampó. No. 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 No desesperedes vos, as que as as que sentades por ahí por lo monte arriba agardando. Ando, ando, ando tratando de, ando tentando, ando, ando poco. Alguien adentro de una situación cotidiana se convierte en mariposa, rutilo, rutilo de viento, mis propios labios, mis propios labios. Adiós.